Hola, hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Aquí Don Trader haciendo Merval de miércoles. ¿Se acuerdan? Hace ya varios meses que hemos dejado de hacer esta entrega de los días miércoles. Pero teniendo en cuenta la particularidad de esta semana, donde hubo tanto rojo, tanta desesperación, se tiraba todo el mundo por la ventana, veían el apocalipsis, me pareció mucho más interesante, útil para ustedes que hagamos un poquito de análisis técnico del Merval a mitad de semana, que por ahí hacer la saga que estamos haciendo los miércoles o miércoles por medio de análisis fundamental. Análisis fundamental, la intención es continuar haciéndolo. Pero bueno, en este miércoles en particular, como una edición especial, por decirlo de alguna manera, sacamos un video de análisis técnico del Merval. Bueno, del Merval o de la situación en general. Como verán, está ahí un poco lento de internet, se me borran los gráficos, etc. Antes de pasar al Merval, vamos a ver un poquitito el contexto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien estamos con una situación muy particular en el Merval, estamos con nuestros propios problemas, digamos, estos problemas se están dando con una situación en Estados Unidos bastante positiva, o por lo menos fue positiva hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que después nosotros tengamos buenas noticias o lo que fuere, lo que pase en Estados Unidos nos va a terminar afectando y no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, arranco rápidamente con un gráfico del Standard & Poor's. Los que no han visto los videos anteriores, y bueno, esta línea de acá es, nada, tienen que verla, es soporte, que luego fue resistencia, etc. No me voy a poner a analizarlo de tan atrás. El tema de Standard & Poor's en este momento, en la foto de este momento, es que vos tenés una especie de triángulo simétrico. ¿Bien? La tendencia previa es alcista. Entonces la expectativa es que esto se resuelva al alza. Pero, el triángulo es una figura de continuación de tendencia, pero como todo en análisis técnico, como todo, puede fallar. Así que lo importante en este momento es, ¿cómo resuelve esto? ¿Resuelve efectivamente al alza? ¿Rompiendo esta figura de continuación de tendencia? ¿O se viene rápidamente a la baja y se hace torta buscando el objetivo que yo había planteado, o yo me había planteado hace varias semanas ya? Esta foto tenemos que ver cómo es el desenlace de esto. Por el lado de los indicadores, todo indica que está todo hermoso. Vos ves el MACD, que no solamente está dando compras, sino que está volviendo a superar la zona de cero. Zona de cero que había perdido ya hace dos meses. Estaría recuperando nuevamente la zona arriba del cero, que es la parte alcista. Ves el RSI, que está en una zona de resistencia entre los 55 y los 60 puntos. Y entonces tenés, por un lado, resistencia acá. Resistencia, bueno no, esto está dando compras, pero tenés otra resistencia acá. Perdón que se trazo esto. La cuestión es que si esto resuelve rompiendo resistencias hacia arriba, rompiendo la línea de tendencia bajista, o saliendo de la figura de triángulo, rompiendo esta resistencia de RSI, podremos estar buscando en Estados Unidos nuevamente por lo menos la zona de máximos. Esto es lo mínimo que necesitamos de viento a favor en el MERVAL. Que en Estados Unidos esté yendo todo espectacular. Y una vez que esté yendo todo espectacular, ya nos podemos dar vuelta acá y ver qué pasa con las particularidades de nuestro pequeño mercadillo. Respecto de nuestro querido mercado, el rebote que tuvimos hoy fue una cosa sorprendente. Fue un rebote de más 6%. Esto lo voy a borrar, que no sé por qué lo habré puesto. Porque alguien me habrá preguntado. Tuvimos un rebote de más 6%, pero bueno, venimos de una caída el día lunes y el día martes caídas tremendas. Llegamos a esta zona el día de ayer con 2.200 millones de pesos. Se negociaron este día. Récord absoluto de negociación. Récord absoluto de negociación con una vela muy roja. ¿Ok? Hoy tuvimos una gran recuperación. Tuvimos una gran recuperación, como dijimos, de más 6%. Pero ya el volumen negociado ya fueron 1.000 millones o 1.300 millones. No me acuerdo exactamente cuánto fue. Lo importante es que este recupero fue con menor volumen de lo que fue la caída de ayer. Entonces, primer alarma de corto plazo. O sea, alarma de corto plazo. Lo que vamos a intentar hacer es, voy a intentar no dar mi opinión. Yo no quiero dar mi opinión sobre si es bueno lo del FMI, si es malo lo del FMI. Y porque, aparte de que no es lo que seguramente estén buscando, que es la opinión. Yo creo que la opinión, la única opinión que nos importa es el mercado. Y lo que opinen los compradores. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que suceda. Porque ahí vamos a estar traidiando lo que realmente sucede. Y no lo que esperamos que sea. Porque algunos lo podemos ver muy pesimista. De hecho, mi primera reacción cuando escuché FMI fue pesimista. Otros lo vieron muy optimista. Y en realidad, deberíamos guardarnos las opiniones para charlar con amigos. Y dedicarnos a ver qué está pasando con los principales indicadores. Desde el análisis técnico respecto del verbal. Entonces, primer temilla que vimos es, ayer caíste, bajaste con 2.300, 2.200 millones. Vamos a poner 2.2, no me acuerdo exactamente. Y hoy subiste con 1.300. Entonces, vos por un lado tenés mucho más volumen a la baja de lo que fue al alza. Primer foto, no significa que se acabó el mundo, nada. Pero es una primera alerta. Segunda alerta que tenemos, o alerta o situación que te demuestra que todavía no ha pasado el peligro. Es, no superaste la media móvil de 200 días. Se pierde esta zona que debería haber sido soporte, que no fue soporte ni estuvo cerca de serlo. Y ahora se está haciendo hasta este momento un pullback. Hacia esta resistencia o soporte previo perdido. Zona que coincide con otra zona de precio de allá de noviembre de 2017. Entonces, desde el punto de vista por ahí más amplio, todavía no te recuperaste. Terminaste de caer y esto hasta ahora es un pullback. Aplica todo lo mismo para lo que son los papeles en particular en donde estés posicionado, claramente. ¿Qué más podemos ver de esto? Entonces, desde el punto de vista diario, todavía nada. Podemos buscar un time frame menor. ¿Bien? Un time frame menor. ¿Se acuerdan que hace un par de videos yo les hablé que el time frame menor es el que por ahí te da la entrada? Vos mirás el time frame mayor para tener un poquito de perspectiva. Y es el time frame menor el que te da entrada. Entonces, podemos llegar a mirar el merval en horas. O esto fue lo que hice yo a mitad de la tarde. Y por eso me quedé como tranquilo que todavía no era la señal. Pero bueno, eso fue a la tarde. No sé, sinceramente no sé cómo cerró. Como verán, sigo teniendo muy lento internet. Pero bueno, esto es lo que quería aprender. El merval en horas, siendo más cortoplacista para los que están desesperados por entrar. Que hay mucha gente que está desesperada por entrar. El merval en horas, ¿cómo se ve? Primero, MACD, si bien ya dio compra, está debajo de la zona de cero. Entonces, por un lado... Qué mal que estoy con la conexión, perdón. Como les decía, por un lado tenés el MACD debajo de la línea de cero. Entonces vos, por más que te esté dando compras, te vas a hacer una zona bajista. El RCI, similar a lo que nos pasaba con el Standard & Poor's. El RCI en versión horaria está en una zona de resistencia. ¿Bien? Esto no significa que tenga que caer. Esto no significa que el merval mañana tiene que sí o sí ir a la baja. Lo que quiere decir es que no se ha... O sea, no ha cambiado la tendencia. Ni siquiera en el time frame horario. Simplemente lo que viste el día de hoy fue un hermoso rebote. Si vos ves la media móvil de 20. ¿Vien? La media móvil de 20. El precio siempre... O el índice en este caso siempre está debajo de la media móvil de 20. No puede con ella. No puede. Rebota y se choca. Cae, rebota y se choca. Cae, rebota y se choca. Cae, hace una divergencia de RCI. ¿Ves? Acá hay una pequeña divergencia de RCI. Sale al alza, rebota, pero vuelve a chocar con la media móvil de 20. Y ni siquiera en el time frame horario todavía te ha confirmado el cambio de tendencia. ¿Sí? Ni siquiera tenés un cambio de tendencia en el time frame menor. Simplemente lo que te pasó es, lo mismo que pasa al alza, cuando un precio, valor en este caso, se aleja mucho de una referencia, tiende a volver. No sé si están familiarizados con bandas de Bollinger. Pero Bollinger, no me voy a poner a explicarles Bollinger, que es aburrido. De hecho, a mí no me gusta el análisis. Pero básicamente, para lo que sirve Bollinger, ven que acabo de prender, se prendió un borde superior, un borde inferior y una línea media. Básicamente, lo que pasa con Bollinger, que te sirve es, dice que si el precio se aleja mucho, bueno, primer tema que dice Bollinger, que si la banda, o sea, la línea superior y la inferior están juntitas, tenés un periodo de poca volatilidad. Acá de entrada ya te dice Bollinger que tenés un periodo de altísima volatilidad. Y la segunda utilidad que puede tener esto es que cuando un precio, o en este caso índice, sale directamente de las bandas, se espera que regrese a la misma. O sea, se espera esa exageración a alejarse de una referencia, se espera que vuelva a la media. Que no quita que esa media sea bajista, no quita que esa media sea lateral o no quita que esa media sea alcista. Porque vos también podés tener un precio, se me pagó Bollinger, vos podés tener un precio afuera de la banda, y lo que quiere decir es que va a bajar hasta encontrarla nuevamente. En este caso lo que nos pasó es que teníamos un precio fuera de la banda, hacia abajo, y entonces lo que hizo el precio fue volver. Entonces, por un lado solamente tenemos un lindo rebote, lindo rebote para todos aquellos que pusieron huevo ayer y compraron en rojo, se llevaron rebotes del 10%, una cosa bella y lo felicito. Pero no ha cambiado la tendencia ni siquiera en el time frame horario. ¿Ok? ¿Qué tenemos que esperar entonces? Y bueno, nada, tenemos que esperar a, como les dije hace un ratito, que resuelve Estados Unidos, tenemos que esperar a que resuelva el MERVAL, tenemos que ver cuánto volumen. Recuerden, esta situación fue muy particular, tuvo muchísimo volumen, tenemos que ver si podemos mantener este aumento de volumen que hemos tenido en los últimos días, si lo podemos mantener en el tiempo para retomar al alza. Todavía creo que el mercado está un poquito en shock. Deben tener que, debemos tener que esperar realmente a ver qué medidas toma el gobierno y tenemos que esperar a que el mercado de fondo tome una decisión si es positiva o negativa las medidas que toma el gobierno. Y por hoy tenés como una gallina sin cabeza, un día bajás, otro día subís. Viendo papel en particular, un papel que hace rato que no vemos, les voy a compartir un análisis muy simple también que estaba haciendo para mí de Volt. Porque muchas veces tenemos, muchas veces aplicamos análisis complicados y empiezo a ver Fibonacci's o empezamos a ver, sí, retrocesos, cómo está con la nube, volumen, si hay divergencias de RCI, etc. Muchas veces la complicamos. Y en el caso de la querida Volt, que a mí ya me parece que ya es suficiente la paliza que le están dando, pero bueno. Acá lo único que hice fue prender la media móvil de 20, para los que estaban preguntando por Volt. Lo único que hice fue prender la media móvil de 20 días. Y vemos cómo le viene ofreciendo resistencia constantemente. Pombi, 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 acá la superó un ratito, fue a mague y cayó y cayó. Y cada vez que baja, baila, choca, baja, baila, choca. Acá formó, hablando de divergencia, que dije de no mirar divergencias. Y por esto surge, de hecho, el análisis de Volt. Acá tenés una divergencia de RCI. Incluso es más amplia la divergencia de RCI. Una clara divergencia de RCI, que no está activada. ¿Bien? Pero no se va a activar hasta que pueda superar la media móvil de 20. ¿Ok? Superar y mantener la media móvil de 20. Entonces, en el caso de Volt, en vez de tirarle Fibonacci, etc. Lo único que vamos a decir es que estamos en cierta zona de soporte. ¿Bien? Estamos en cierta zona de soporte. Pero para entrar, aquellos que quieren entrar a la vieja gloria de Volt. Todavía estaría faltando un poquitito. ¿Bien? Y nada más. Volvimos a los videos cortitos. No nos enrosquemos mucho. Los que están adentro. Y bueno, los que están adentro van a tener que ponerle huevo. O vender en estos pullbacks. ¿Ok? Vender en estos pullbacks. Porque vos la foto que tenés ahora es que la tendencia no ha cambiado. O bueno, o bancar hasta que cambie la tendencia. No sé, habría que ver caso por caso. Pero bueno, no queríamos dejar de mandarles un videíto el día de hoy. La semana que viene volvemos con análisis fundamental. Si tengo el trimestral, como es, la información financiera del trimestre de Come. Vamos a hablar de Come. Si no la llegamos a tener, hablaremos de otra cosa para mantener los miércoles de análisis fundamental. Les mando un abrazo grande. Cualquier cosa que necesiten, chifren ahí por los comentarios de YouTube. Y manga de ratas, pongan un me gusta. Que ya vi que el video del viernes pasado nadie puso me gusta. Así que por favor, pónganse en la pila. Les mando un abrazo grande. Y nada, nos vemos el viernes. Chau. Chau.